Los Fabriles anuncian una marcha para este jueves debido a que se sienten burlados y ofendidos por las propuestas del gobierno en el diálogo sobre la reincorporación de los extrabajadores. Las movilizaciones de los Fabriles volverán a la sede de gobierno este jueves por la tarde, anunciaron los dirigentes del sector ante el retroceso en las negociaciones con el gobierno. Vemos que hay un total retroceso, es una burla para los trabajadores, es una forma de provocar a los trabajadores que nosotros como trabajadores Fabriles debemos instruir a todos nuestros afiliados para marchar al día jueves, protestar y hacer conocer nuestro malestar ante el gobierno. Exigen que la Central Obrera Boliviana tome decisiones para retomar las protestas en defensa por la estabilidad laboral. Vamos a exigir a que la Central Obrera Boliviana pueda convocar de una vez a un ampliado nacional, definiremos de una vez cuáles van a ser el accionar, porque ante esta provocación del gobierno hay que contestar. Son 52 días de huelga de hambre de extrabajadores de NATEX que se encuentran desconcertados ante anuncios de autoridades gubernamentales de no reincorporar de forma directa al menos a 180 despedidos de la cerrada textilera nacional.